Otro de los temas críticos que asume con su nueva presidencia es el de la seguridad y el de la criminalidad. Hay una creciente criminalidad en Costa Rica. ¿Es consciente la administración de los alcances de este fenómeno? Absolutamente. El fenómeno no es un fenómeno nacional, es un fenómeno regional. Tiene que ver con el tránsito de droga del sur hacia el norte, el consumo en el norte y su producción. Y nosotros estamos en medio de una zona donde transita y también se ha convertido el país en el cambio de la modalidad de que se paga, ya no en efectivo sino propiamente con cocaína o con droga, en un lugar en el que se almacena. Esto ha generado ese incremento en la criminalidad. Pero también estamos apalancándonos en la fortaleza de nuestras instituciones democráticas. La policía está tomando un rol importante en esto y en eso también la colaboración con países socios en la región es clave para trabajar de manera articulada en temas de vigilancia, en temas de inteligencia, en temas de resguardo de fronteras, de compartir información. Eso estamos haciendo y es también parte del trabajo que nos trae aquí a Washington para renovar el trabajo. La cooperación conjunta con, particularmente con Estados Unidos o con Colombia, ha sido muy importante en capacitación, bueno, incrementar nuestra capacidad, por ejemplo, para incautar droga. Nos hemos convertido en el segundo país que logra esas incautaciones, eso sin tener un ejército. El país de Costa Rica es un país que no tiene ejército. Esa es una pregunta que le voy a hacer, pero primero concentrémonos en lo que le va a pedir a Estados Unidos porque sé que tiene reunión esta tarde con uno de los principales asesores del presidente Donald Trump. continuar en la ruta que hemos venido trabajando, que es una ruta que ha demostrado dar resultados concretos tanto para Costa Rica como para la región, apalancada en instituciones democráticas que responden a ello y llevarlo a un siguiente nivel porque como nueva administración no solo queremos trabajar la parte relacionada a seguridad que sí es muy importante, pero adicionalmente queremos involucrar un componente que tiene que ver con la prevención desde lo social. Hay una gran incidencia de penetración o una incidencia de penetración del crimen organizado en las comunidades más vulnerables, las que tienen menor educación, mayor desempleo. Queremos ir a trabajar a estas comunidades, fortalecer nuestro trabajo allí con oportunidades y de esa forma minimizar los riesgos de penetración. Y es otra forma de blindar al país, ya no solo desde un punto de vista de seguridad, sino desde un punto de vista de prevención. Y aquí hay experiencia.